Todo un éxito resultó el lanzamiento del satélite educativo Amateur UTNA-01, proyecto en el que participaron 28 estudiantes y tres profesores de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes. El satélite alcanzó una altura de 32 kilómetros y su tiempo estimado de vuelo fue de dos horas con 48 minutos y 17 segundos. Un proyecto de esta magnitud con un costo aproximado de los 250 mil pesos, lanzar un dispositivo que la NASA reconozca como satélite educativo Amateur, enviarlo a 32 kilómetros de altura, regresarlo, analizarlo y obtener resultados satisfactorios es sumamente un éxito. Un éxito para la institución, para la educación en Aguascalientes. Con este logro reafirman que la calidad educativa en Aguascalientes va más allá de ser solo buena, además de poner a prueba los conocimientos de estos alumnos. Teníamos que salirnos de esa cajita donde siempre estamos cuadrada. Lo primero que hicimos fue que el diseño del satélite era cuadrado. Nos salimos de la cajita ya porque lo hicimos hexagonal. Nos piden o nos decía que había ciertos protocolos de comunicación que no se habían logrado realizar. Entre mis compañeros empezamos a platicar y dijimos, ¿por qué no? Hay que hacerlo. Hicimos un protocolo de comunicación. Llegó un momento en que la computadora central también no funcionaba por cuestión de hardware, firmware, cosas de nosotros, por así decirlo. Pues fue un rato de estrés, no te miento. Pero gracias a esto, ahora este grupo de jóvenes planean participar en abril del próximo año en el lanzamiento internacional Global Challenge Ballum, donde harán modificaciones al dispositivo y buscarán romper el récord de los 40 o 45 kilómetros. Con las imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Claudia Cárdenas.